Es frecuente que el diputado Omier, dada las circunstancias, mienta, mintió con las cifras de los fideicomisos, mintió con las consecuencias de las reformas y también miente con su interpretación de la historia. El riesgo de abaratar las instituciones, Margarita, es el de provocar que las instituciones no puedan cumplir con su labor constitucional, pero esto ya pasó en el INE el año pasado y ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia. El recorte del que fue objeto el INE en 2022, el año anterior, el más grande de la historia, cinco mil millones de pesos, provocó que por primera vez en la historia la autoridad electoral no pudiera cumplir lo que está en la ley. No pudimos instalar como queríamos, y hasta denuncias penales nos llevamos algunos para tratar de conseguir y cumplir la ley, poner todas las mesas que deberían haberse puesto en la revocación de mandato. Claro, para desgracia de los perseguidores, la Corte nos blindó y nos dijo, bueno, si no tienen recursos, el INE no puede cumplir con lo que dice la ley. No sé si sea un buen presidente o no, pero eso ocurrió en una revocación de mandato cuyos resultados eran obvios. La oposición no la quería, la quería el partido en el gobierno, es un poco extraño, pero además la popularidad del señor presidente es incuestionable. Todo el mundo sabía que iba a ocurrir en la revocación de mandato. Si eso ocurre en las elecciones del 24, yo creo, y esa es la razón de las declaraciones que yo he venido haciendo, que por primera vez, por ese riesgo que se incrementa exponencialmente, como lo dijo Uki, puede provocarse por primera vez en los últimos, en el último cuarto de siglo, o por lo menos en los últimos nueve años, déjenme hablar por el INE, que tengamos conflictos postelectorales y que la paz pública se ponga en riesgo y que las elecciones no cumplan su función principal en una democracia, que la disputa por el poder político se resuelva en paz y sin violencia. De ese tamaño es la irresponsabilidad de quienes hoy, sin conocimiento, sin preguntar, eso sí, con mucha obediencia y disciplina, han avanzado este plan para mutilar al INE. El riesgo en el futuro, hoy, hoy y este año no están en riesgo las elecciones de Coahuila y del Estado de México, ni las de Tamaulipas, ni el arranque del proceso electoral, gracias a una venturosa, digo yo, circunstancia, no es producto de la responsabilidad de los legisladores. Por cierto, ya presentamos otra vez una controversia en contra del presupuesto de este año, porque la Cámara de Diputados no nos puede venir a decir a nosotros que somos un órgano autónomo, ¿en qué se gasta el dinero que se nos otorga? Ellos pueden decir cuánto dinero, lo tienen que justificar y no lo hicieron otra vez, pero no nos pueden venir a decir a nosotros, porque eso es una violación de la autonomía presupuestal del instituto, ¿en qué lo podemos gastar? ¿Qué podemos o no hacer dentro de nuestros ámbitos de competencias? Pero afortunadamente en 2023 no están en riesgo las elecciones, porque no se convocó una consulta popular. Nos recortaron cuatro mil quinientos millones de pesos de lo que necesitamos este año, de lo que pedimos para este año, en la eventualidad de que podía ocurrir una enésima, una segunda consulta popular. Nadie la pidió, no sé si se les olvidó o qué, pero se les pasó la fecha. No va a haber consulta popular este año. Por lo tanto, cuatro mil millones de pesos que estaban destinados originalmente, que habíamos pedido para este fin, pues bueno, compensan el recorte. Cuidado con noviembre próximo. Porque el riesgo para las elecciones no son solamente las maniobras mutiladoras de la reforma que está en curso. En noviembre, la Cámara y Tutas va a tener la enorme responsabilidad de generar los recursos suficientes para que el INE cumpla con la responsabilidad constitucional de que nos detener elecciones en los términos de ley en dos mil veinticuatro. Proyectos para los que, bueno, con eso acabo los proyectos para los que nos vamos. Fecha fatal, lo decía Carla y lo confirmo. La fecha fatal es el dos de junio. Si el dos de junio no están o validadas por los tribunales y en plena vigencia las normas del plan B, vamos a ir a las elecciones del veinticuatro con las reglas que hasta ahora le han permitido paz pública, estabilidad democrática y elecciones ciertas y confiables en nuestro país. El dos de junio es la fecha de los noventa días previos al arranque del proceso electoral que conforme a las reglas actuales arranca en septiembre. Si las reglas que quieren cambiar y que mueven el arranque de la elección del proceso electoral a la tercera semana de noviembre no están vigentes, sea porque las han declarado ya inconstitucionales los tribunales, sea porque hay una suspensión y no se pueden aplicar, el dos de junio, afortunadamente, y eso es lo que vamos a apostar, nos vamos con las reglas que hasta ahora han permitido los inéditos índices de alternancia y la posibilidad de que las elecciones se den en condiciones de equidad en la competencia. Vamos a pedir suspensiones para todo. Todas las normas que son inconstitucionales creemos que la Corte, en tanto resuelva el fondo, deben suspenderse. Y seguramente quien presente amparos y lo personal del instituto que tiene el legítimo derecho de impugnar por la vía laboral lo que son violaciones claras y graves, ahí están mencionadas en el informe de ayer a sus derechos laborales, supongo que implicarán suspensiones. No, pero es lo primero que tienen que resolver. Las cuestiones de suspensión son, como se dice en derecho, cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Antes de entrar al fondo, para evitar el daño irreparable, los tribunales pueden emitir suspensiones que implican que se para todo. Por cierto, una de las preguntas, ¿y qué van a hacer en tanto la Corte resuelve? Bueno, nosotros no vamos a darle herramientas a quienes nos quieren perseguir políticamente y a quienes nos quisieran ver encarcelados, como lo han intentado ya en otras ocasiones. Nosotros vamos a tener como autoridad que empezar a tomar las medidas que se planteen clave, pero nada de eso que quede claro, nada de despidos. Yo estoy convencido de que el personal del INE seguirá siendo, el que hoy está, seguirá siendo el que en el 2024 va a organizar elecciones y nos va a garantizar a las y los mexicanos que las mismas sean ciertas, transparentes y confiables como hasta ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar medidas que seguramente, afortunadamente, serán también actos de autoridad y le va a permitir a quien se sienta agraviado ir no solo ante la Corte, sino también ante el Tribunal Electoral, que es un tribunal constitucional y también puede desaplicar leyes que violan la Constitución como lo ha hecho reiteradamente. Esta es una estrategia de amplio espectro, vamos con todo, porque aquí se trata de salvar a la democracia, no se trata como algunos dicen, creen que todos somos iguales y no nos somos iguales en efecto. Hay quienes aquí defendemos causas y no intereses como los que ellos persiguen. ¿Y la Corte está contra la pared? ¿O resuelve pronto o no? No, la Corte está, la Corte Margarita está en el papel que está llamada a jugar en las democracias constitucionales cuando hay actos autoritarios, cuando hay actos de abuso del poder. La Constitución es un marco que impide que el poder se abuse. El poder es canijo, no, por eso la Constitución limita el poder, pero como el poder es el poder y tiende a abusar, como lo estamos viendo, por eso los democracias constitucionales tienen mecanismos de control. La Corte es el órgano más importante de control del poder para impedir los abusos desde el poder y hoy estamos frente a un abuso del poder. La Corte no está contra la pared, la Corte está para jugar el papel que la propia Constitución establece. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué vamos a invocar a la Corte para que juegue ese papel? Sí, la democracia está en riesgo, ¿eh? Afortunadamente tenemos los mecanismos institucionales y los vamos a explotar todos para que los órganos de control frenen a los abusos del poder que estamos viviendo. Del poder, del que sea, en este caso del Ejecutivo y del Legislativo, que son los involucrados. ¿Por qué? Porque el Legislativo hizo la reforma y porque el Ejecutivo la publica. Si la Suprema Corte no dicta la suspensión ni se pronuncia ni nada, ¿el 2 de junio entraría la nueva reforma? Si la Corte no suspende, las normas son vigentes. Hoy ya son vigentes, por ejemplo, las normas estas que permiten que los funcionarios hagan lo que les prohíbe la Constitución. Hoy estamos en una antinomia, ¿eh? Por cierto, esos funcionarios no pueden estar interviniendo en los procesos de coagulidad del Estado de México porque esas normas, las que están vigentes, no valen para esos estados, ¿eh? Así que aguas, porque aquí está el INE para hacer regir, para hacer valer el orden vigente y el orden vigente en esos estados es el anterior a estas dos leyes que ya se publicaron. Así que... No, 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 con calma. Lo vamos a modificar con los tiempos. No nos vamos a acelerar, Karina. Nosotros vamos a, no vamos a colocarnos en donde nos quieren poner, en una situación en la que nos persigan, administrativa, política y penalmente. Eso no lo vamos a... no les vamos a hacer el fuego. Pero tampoco les vamos a hacer el trabajo, ¿eh? Vamos a cumplir lo que diga la ley. Y si hay suspensiones, no vamos a avanzar, porque sería violar las suspensiones. No vamos a avanzar en la instrumentación de la reforma. Y yo confío en que la Corte y los tribunales, los jueces de amparo, pues emitirán suspensiones frente a lo que clara y abiertamente es un abuso y una violación de la Constitución. ¿Qué hacemos para el relevo? Esto, compañeras y compañeros, aquí hay una mayoría de consejeros con los que quedamos aquí, ¿eh? Pero en general hay una mayoría de consejeros que van a continuar y por eso están molestos, por eso ayer las reacciones de quienes no leyeron la Constitución, lo que votaron, no somos uno, no somos dos, somos once. Y detrás de nosotros hay diecisiete mil trabajadores y trabajadoras del Instituto que estamos en esta batalla. Así que la continuidad está garantizada. ¿Continuidad de qué? Continuidad en el ejercicio de la autonomía y del cumplimiento de la Constitución, aunque les duela. ¿Qué va a pasar si no nombran? Ya lo comentaron los compañeros, la institución no para y tampoco va a parar la defensa del INE ni de la democracia. Ya estarán sentadas para entonces cuando nos vayamos cuatro consejeros en algunas semanas las bases de esta defensa jurídica y la van a continuar los compañeros que hasta ahora la han respaldado y que continúan en sus cargos. Si no hay nombramiento, ¿qué va a pasar? Bueno, si no hay nombramiento, pues la institución seguirá funcionando con los consejeros que están en el encargo, dado que una de las vacantes va a ser la presidencia, entre ellos tendrán que designar a quién va a ocupar de manera interina, como ya pasó, como se ha mencionado en otras ocasiones, la presidencia, hasta en tanto se hace la designación. ¿Ese es un problema para el funcionamiento del instituto? No. ¿Es un problema de legalidad? No. No es muy ideal ir a las elecciones del veinticuatro con un consejo no debidamente integrado, porque eso puede abrir la puerta a un problema de legitimidad, no de legalidad, ¿eh? Si no hay nombramientos, los siete colegas tienen las facultades para poder conducir con total apego a la constitución los procesos electorales que vengan. No es lo deseable. Ojalá ya empiecen a hacer hoy lo que no hicieron en el pasado, hacer política en el mejor de los sentidos, construir consensos, ponerse de acuerdo para que, pero además ya lo, que le pregunten a Mario Delgado cómo se hace. Mario Delgado ya condujo el último proceso y lo condujo muy bien como presidente de la Junta de Coordinación Política. Uquib, Carla, Martín y Norma, surgieron de un proceso en donde Morena podía, con sus aliados, agandallarse. Y no lo hizo. Todas las decisiones del proceso de designación de dos mil veinte, desde la convocatoria hasta la designación, fueron por consenso. O sea, sí se puede. ¿Ustedes están ahora impulsando en los tribunales? No, porque las controversias constitucionales son de interés público. Así que no se van a poder desistir. Dicho lo anterior, perdón, ya me voy. No me voy, ya me voy a acabar, me voy acercando al final. No, perdón, perdón, perdón. ¿Qué conflictos pueden pasar? Pues se pueden abrir, elecciones va a haber, ¿eh? Como lo dice Uquib, pero pueden ser de tal calidad que se pueden abrir, como nunca antes, causales de nulidad. Y una elección que es anulada, que es la última garantía de que una elección siga siendo democrática para que, es lo peor que nos puede pasar, ¿eh? Una elección anulada es una elección fracasada, que tiene que volver a hacerse. Y creo que por responsabilidad no tenemos que llegar a ese extremo. No quiero pensar que detrás de esta reforma, que mutila la autoridad electoral, está la intención de que las elecciones no salgan bien, ¿eh? Ojalá no sea eso lo que está detrás. Porque entonces eso sí hablaría, Fabiola, sería la mejor prueba de que no todos en México están comprometidos con la democracia, ¿eh? Bueno, es posible. Si la elección sale mal, se organiza mal, pues ¿para qué nos metemos en ese verencienal? Bueno, voy a terminar. Que sí, fue chantaje. Miren, es frecuente que el diputado Mier, dada las circunstancias, mienta, mintió con las cifras de los fideicomisos, mintió con las consecuencias de las reformas y también miente con su interpretación de la historia. No sé dónde andaba el diputado Mier en aquellas épocas. No estaba en Morena. No sé si sería en el PRI en 2014, pero no sé, no sé. Y eso no tiene nada de malo. Lo que sí sé es que en 2014 muchos de los que hoy están en Morena votaron a favor de la designación del Consejo de quienes hoy estamos por terminar nuestros encargos. Como en 2017 muchos diputados de Morena votaron por la segunda generación y en 2020 votaron por la otra. A lo mejor lo que no les gusta es que quienes hayan votado ejerzamos nuestros cargos con autonomía. Por lo demás, que el diputado Mier diga lo que quiera. Sí, porque eso lo establece la Constitución y además ya lo dijo el órgano que interpreta la Constitución, que es el Tribunal. Así que más les vale a los diputados, al menos en este caso, cumplir con lo que dice el órgano que interpreta la Constitución, porque si no van a desacatar sentencias. Y las sentencias del Tribunal hasta ahora siempre se han cumplido. Ojalá y no estemos en un momento en el que los diputados con poco compromiso democrático y los actores políticos dejen de cumplir las sentencias, porque entonces ahí sí se acabó el Estado de Derecho, ¿no? Y ahora sí termino con mi amigo, gracias, con mi amigo, con las declaraciones del amigo Jaime Carán. No voy a pronunciarme sobre las declaraciones de mi colega en el Instituto de Investigaciones Jurídicas porque no las conozco. Es un nombre serio, Jaime, no creo que haya utilizado esa expresión. Espero que no. Que si son cucarachas. Lo que sí me queda claro es que, bueno, a lo mejor mi regreso al Instituto de Investigaciones Jurídicas en el debate propio entre académicos va a servir para refrescar las memorias. Primero porque Jaime no siempre estuvo en la izquierda. También, y se vale corregir el camino. Dicho eso, a lo mejor a Jaime se le olvidó que en 1996 la Reforma Constitucional sí se pactó por unanimidad. Las cuatro fuerzas políticas que estaban representadas en el Congreso entonces sí aprobaron la Reforma Constitucional por unanimidad. Luego hubo diferencias en la aprobación del entonces COFIPE, sin duda, pero desde 1996 en adelante todas las reformas han buscado y se han procesado para tratar de generar el mayor consenso político. Hasta que llegamos hoy y por primera vez en los últimos 25 años se procesó una ley sin leerla, por cierto, como vuelvo a insistir, ayer lo demostraron, no saben ni lo que votaron, ¿no? Pero por primera vez se aprueba una ley electoral sin buscar siquiera el consenso. Y eso ya nos mete en un problema para lo que viene. Si la Corte desecha, esperamos esta reforma, seguramente hay quien se va a sentir legitimado para, sean cuáles sean los resultados en el futuro, desestimar la elección. Y si las normas prevalecen, pues también habrá quien dirá en el futuro que la elección no es justa. Deje tamaño la gravedad y el retroceso de lo que ya estamos viviendo. Pero bueno, la irresponsabilidad cada quien la juzgará la propia historia. ¿Qué vamos a hacer? Los planes. El 4 de abril, se los he insistido, no creen. Hay quien desde la tribuna, máxima tribuna del país, sigue insistiendo en que vamos a ocupar, que yo voy a ocupar algún cargo público. No, no somos iguales. Hay quienes sabemos vivir fuera del presupuesto. Hay quienes no estamos obsesionados con el poder político. El 4 de abril, compañeras y compañeros, me van a encontrar aquí cerquita en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ahí voy a estar. Y voy a irme. Y ese es mi propósito. Espero con el buen sabor de boca del deber cumplido. Hasta el último día. Gracias.